Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milybo, vamos a divertirnos un rato. Pues, combatiendo en Pokémon. A ver, combatiendo porque entiendo que... Ay, no, espera. Quiero invitar a alguien, porque tengo entendido que hay que invitar a las personas. Quiero invitarla, vale. Vamos a ver qué pasa, porque realmente no tengo ni idea de lo que pasa. Cuando invitamos... Sé que se combate, pero... No sé... Araceli, venga, líder de gimnasio. Vamos a combatir contra esta primera, que no tengo ni idea de qué nivel tendrá ahora. Voy a ir con esto, a ver qué nivel tiene. ¡Ah, mi querido Milu! No esperaba encontrarte por aquí. Te he llamado yo, básicamente, le he llamado yo. ¡Ah, de verdad! ¡Qué alegría más dulce! Bueno, en ese caso no tiene nada de inusual que nos hayamos encontrado. ¡Jijijiji! Si has elegido invitarme para dar una charla, tengo que dar lo mejor de mí. Quiero que esta academia entienda lo maravilloso que son los Pokémon Insecto. ¡Uh, pues... Con lo que voy no es muy allá. Pokémon Insecto no voy a ir con Lunala. Tipo Psíquico no me viene bien. ¿Quieres tratarme un combate? Pues sí. Vamos a ver. Araceli, tengo la arte de ver cómo te desenvuelves tras tu metamorfosis más reciente. Vamos a ver. No sé qué nos dan después. Hay gente con interrogaciones. Supongo que será tras combatir contra todos los que están. Vamos a ver. Ah, de uno en uno. Pensé que sería de dos contra dos. A ver qué nivel. Nivel 80. Vale. Tracristalizo y garra dragón. Tenía que traer a alguien tipo fuego. Pero es lo que tenía ahí. Vamos a ver. A ver si conseguimos puntos de experiencia para todos. A ver si... Si nos dan alguna recompensa o algo. Vale. Garra dragón. Púas tóxicas. Qué pesados los púas tóxicos. Garra dragón. Perfecto. A ver... Si conseguimos experiencia. Así que nos viene genial eso. Corpulencia. No te la voy a enseñar ahora mismo. Me das un poquito igual. Simplemente quería... Fu. Queremos cambiar. Es que no tengo nada tipo fuego. Que realmente... Este que tiene. Tienen viteígneo. Puedo sacar a este. Aunque son niveles más altos. Y el otro... Va. Voy a... Ya teracristalizado a este. Vamos a darle con este. Garra dragón. No me he fijado en cuántos Pokémon lleva. Mega cuerno. Wow. Nos va a molestar esta, ¿eh? Al final. Un golpe crítico. Ya lo pudiste haber hecho antes. Así no me comía el mega cuerno. Amigo. Forest 3. Vamos a seguir con lo mismo. Vamos a seguir con lo mismo. Buf. Maldición. Vale. Pues estamos un poco en la mierda. Vamos a hacer enfado. Ya que me va a matar. Maldición. Se sube el ataque. Otra vez. Buah. Girobola. Antibalas. Vale. Buf. Qué poquito. Nos quedamos confusos. Maldición. Una garrita dragón. Está confuso. Garra dragón. Perfecto. Perfecto. Pues igual es el momento de cambiar. Poner a Solgaleo con Invite Igneo. Aunque no os vaya haciendo daño. Lockheeks. Cambiamos. Así también. Vamos a hacer Invite Igneo. Sale el Sol. Lockheeks. Súper eficaz. Mofa. No mola. Que malé. Que malé. Hombre. Eh. Plancha. Buah. Nos ayuda a quitarnos uno. Solgaleo. Y el siguiente ya es el Teracristalizado. Roca afilada. A ver que tiene. Basta guardia. Basta guardia. Venga. Más que nada porque necesito algo que haga daño. Ahora mismo. Buf. Araquani. Araquani. Agua bicho. No sé que me viene mejor. Vamos a hacer Forza Lunar con Luna. No es muy allá. Pero. Algo es algo. Las púas tóxicas, tío. No. Pues mira que bien. Nos evita el veneno. No te la has cristalizado. Le queda otro entonces. Cabeza y hierro. A ver. No quiero perder tiempo. Cabeza y hierro. Pues vamos con esto. Y ya está. Ursarin. Ursarin. Vamos a seguir. Ursarin tipo bicho. Ursarin sardo. Venga. Unas antenitas de decoración. Vamos a verlo. Y ya se cambió de música. Somos más rápidos. Así que no hay problema. Bien. Ursarin. Bien hecho. Bien. Bien probado. Vale. He perdido a la líder de gimnasio. ¡Hala! ¡Qué bien los he hecho! 17.000. Vale. ¿Nos dan algo? No me esperaba otra cosa de ti, pastelito. No me has dado ni media oportunidad. Una metamorfosis verdaderamente maravillosa. ¿Te apetece un rico postre tras el combate? ¿Qué tal esto? ¡Oh! Tres especies ocultas dulces. Pues esto nos viene genial. Espero que siga... Que tu camino siga siendo tan dulce como hasta ahora. Vale. Pues mira, 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 mira. Lo voy a ir dejando por aquí. La verdad... No está nada mal la... La recompensa. Voy a ir invitando a todos. Creo que ahora me voy a encargar de eso. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.